Hola amigos, bienvenidos a mi canal. No se guardó nada. Gisela Valcar se la remetió contra Magalí Medina durante la emisión del primer programa del Grand Show. En sus declaraciones, mientras conversaba con Melissa Paredes, recordó el momento en que una de sus exparejas le fue infiel y la urraca se burló de ella. Luego de ello afirmó que todo el daño que le está haciendo a la gente la pagará muy pronto. Finalmente recordó el episodio cuando Magalí Medina recurrió a ella llorando cuando enfrentó un problema. Yo te vi llorar a ti y cuando tú te acercaste a mí llorando y así te presentaste, te di la mano. Es más, hasta te dije que todo iba a pasar. ¿Te das cuenta? Tú te puedes dar cuenta del daño que estás haciendo. Han pasado 25 años y sigues haciéndolo. Y seguramente de eso tú puedes sonreír y reírte y todos los que hagan eso también pueden sonreír y reír porque están buscando audiencia. Pero me hago la pregunta, no necesitan dinero porque hacen gala de tener mucho dinero. Entonces, es el poder que están como para tomar a otros. Y sí, no me quiero callar y sí quería estar en vivo porque no importa lo que tú arañas y la gente ayuda. Y es por ti. Porque yo hoy día decía, antes de salir a ver a Melisa, decía, sé que también es una persona que merece compasión. Pero sabes, estás realmente dañando y has dañado durante mucho tiempo. Y si estoy aquí con Melisa y la estoy escuchando y voy a seguir preguntándole, es porque en su momento a mí nadie me dijo qué cosas eran verdad o no. Y porque han quedado casi como mitos. Y puedo decir hoy día, después de mucho tiempo, ya siendo por supuesto, no solamente madre, y no importa, hay muchos que no respetan a las madres, ya siendo abuela, y mi nieta se reirá que alguna vez dijeron que a mí me podía gustar una mujer. ¡Qué payasada! ¡Qué payasada! Y tú, tú podrías llamarme a mí cantinflas, tú, que has perdido toda autoridad. En fin, estoy arrebatada porque tocas a una mujer. Pero sabes, no quiero ofenderte. Lo que quiero es llamar a la reflexión a los medios, a los anunciantes, y decirles que los anunciantes, así como permiten mi presencia en el escenario, permiten esto. Permiten esto. Los dueños de los canales, permiten esto. Permiten lo que sucede. Y a mí me ha tocado interpretar papeles en los cuales una mujer sufre mucho. Yo te cuento que no había conocido el dolor. Nunca lo había conocido. He interpretado papeles, sí, pero el dolor es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba. Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.